Otro anticipo, el lunes 2 de mayo llega a nuestro país Our Body, la exhibición más increíble y educativa del mundo. En ella podremos ver en detalle el cuerpo humano y los órganos que lo componen. La idea es desentrañar los misterios que encierra nuestra autonomía. En total 150 órganos como el cerebro y el corazón, también 15 cuerpos reales, estarán en exhibición del 2 de mayo al 2 de junio en el tercer piso del Mall Plaza Vespucio. Las entradas para los niños costarán 5 mil pesos y para los adultos 7 mil están disponibles desde ya en el sistema Ticketmaster. Y en pocos minutos más a las 14.30 horas comienza otro panorama ideal para este fin de semana, la 15ta versión de Expo Novios en Casa Piedra.